¡Emojis! Y dirás que nunca lo vas a olvidar Sentirás que tener amigos es muy especial Si los ves llorar, será de reír Los hermanos siempre te hacen feliz Si los ves llorar, será de reír Los hermanos siempre te hacen feliz Sígueme, sígueme Con solo una mirada hacen todo lo que hacen Camiten sentimientos porque ellos son capaces Con ojitos, corazón, enamorarte Tiendeles tu mano siempre y deja que te abracen Yo pensaba que pudiera ser real Algo que yo nunca pude imaginar No debes dejar de aprender Que siempre es bueno creer Vamos a cantar, vamos a bailar Alguienes te lo están diciendo Los hermanos siempre te hacen feliz Si los ves llorar, será de reír Los hermanos siempre te hacen feliz Si los ves llorar, será de reír Los hermanos siempre te hacen feliz Los hermanos siempre te hacen feliz Si los ves llorar, será de reír 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 Los hermanos siempre te hacen feliz Si los ves llorar, será de reír Gracias.